La desaparición de Ana Soria y Enrique Ponce que hace pensar lo peor Cuando salió a la luz el romance de Enrique Ponce, 51 años, y Ana Soria, 25 años, hace unos tres años atrás nadie daba crédito a que esta pareja pudiera durar, todo hacía pensar que con el tiempo quedaría en un simple afer que acabó el matrimonio del torero con Paloma Cuevas, pero ya pasó un tiempo considerable y ambos se mostraron muy consolidados, incluso apareciendo juntos en el hormiguero y brindando detalles acerca de cómo fue su historia de amor. Más allá de que hoy presumen su amor por todos lados, Ana Soria fue objeto de mira de todos los medios de la Crónica Social Española desde la semana pasada, aunque no aparecía con Enrique Ponce. Sucede que una imagen de la joven se filtró en la portada de la revista Semana en la que se la puede ver con un ojo morado, todo indica que se trataría de un accidente, por eso es que causó tanta preocupación. Según diversas opiniones que se fueron viendo en los medios, el calibre de la lesión que recibió la modelo debe haber sido muy fuerte para que se marquese esa forma su rostro. La situación generó una serie de especulaciones y muchos se preguntaron dónde estaría el diestro en toda esta historia. A pesar de los comentarios la joven no brindó ninguna explicación al respecto. Ana Soria sigue sin aparecer La otra cuestión que también llama la atención es que Ana Soria ni siquiera tuvo actividad desde su perfil de Instagram, a pesar de que hasta hace algunas semanas lo utilizaba mucho y regularmente. De hecho, ya venía siendo mucho más cercana y natural con sus 136.000 seguidores desde que apareció en El Hormiguero acompañada de Enrique Ponce en su primera participación televisiva en conjunto. En ese momento el torero y su novia se mostraban muy cercanos y enamorados, confesaban varios detalles inéditos de cómo se conocieron, quién fue el primero que se contactó y cómo fue evolucionando su relación. En otras oportunidades estuvieron alcanzados por rumores de crisis y se encargaron de desmentirlo completamente asegurando que estaban mejor que nunca y hasta compartiendo la vida en común.